Hola cocos y bienvenidos un día más a mi canal Como habréis visto en el título esto va a ser un vlog donde os voy a enseñar como hago una maqueta Este cuatrimestre aquí en Milán solo voy a hacer una maqueta Así que he pensado que era la única oportunidad que tenía para grabar este tipo de vídeos Que sé que os gustan un montón Y en este caso va a ser una maqueta que no es de asignatura de proyectos como siempre Sino que es otra asignatura que solo vale 4 créditos Y que es una asignatura optativa Pero bueno nos hacen obligatoriamente hacer esta maqueta Ahora os la voy a enseñar pero es una maqueta gigantesca Y rápidamente os voy a explicar un poco de que va el proyecto Básicamente tenemos que hacer Es una asignatura que la comparten tanto la carrera de arquitectura como la de diseño Lo que tenemos que hacer es diseñar una exhibición de arte Y tenemos que diseñar desde que obras vamos a hacer Que no pueden ser obras originales Tienen que ser obras que nosotros modifiquemos Tenemos que crear un concepto de estilo que luego lo ponga todo en relación Y aparte de eso pues tenemos que diseñar como se va a exponer todas estas obras E implantarlas dentro de un mismo edificio que vamos a hacerlo todos Que es la basílica paladiana Y aparte pues hay que hacer toda la parte promocional Tipo los carteles que servirían para publicitarla o la exposición También lo que sería el diseño de los billetes, de las entradas También cuál sería la comida que se expondría el día de la inauguración Un poquito como toda la experiencia general de la inauguración de una obra de arte Hay de una exposición de arte Hoy es martes y esto os lo entrego el jueves, la entrega final Y como veréis el viernes estuvimos haciendo la mitad O sea estuvimos haciendo todo lo que sería la parte de fuera Que es la que tendríamos todo el mundo igual Y esta tarde vamos a terminar el resto Que sería toda la parte interior de nuestra exposición Y lo que serían los libritos, el librito de la exposición, el catálogo Los carteles, los billetes y todo eso ya lo que hemos hecho Solo tenemos que imprimirlo Pero bueno vais a ver porque el grupo somos tres personas Y estuvimos montando esta primera parte de la maqueta Que parecía que iba a ser mucho más fácil Pero es que aparte de que es enorme Es un poco complicado de montar Porque tiene partes un poco complicadas Y además lo bueno es que está cortado de láser Con lo cual todo está perfectamente cortado Y es mucho más fácil de pegar Pero aún así nos costó bastante Además aquí pues no conocemos las tiendas de materiales Ni conocemos todos los materiales como en España Así que esa parte ha sido un poco más difícil Pero bueno os lo voy a enseñar ya ahora sí que sí Esta es la maqueta ahora mismo Como veis me ocupa toda la mesa entera O sea mide más o menos un metro Más o menos de largo Y como veis por aquí fuera se ve todo lo que sería la fachada Y además pues nos lo tenemos que hacer el grosor Porque así le teníamos que poner estas piezas de aquí Que nos sirven para marcar lo que sería el pasillo Que da toda la vuelta Y después tenemos ya lo que sería el interior de la basílica Que también tiene el grosor para poder poner las costillas que aguantan la cubierta Como veis es una maqueta seccionada O sea es la simetría Si cortásemos por aquí sería pues igual pero para el otro lado Y lo que se va a ver va a estar aquí O sea lo que sí que tenemos que hacer es ocupar todo el suelo de la basílica Aquí solo está la mitad Pues nuestra plataforma tendrá que ocuparlo todo Y como veis pues por aquí eso sigue toda la fachada por las dos caras Estuvimos 5 horas para montar la maqueta La verdad fue bastante complicado pero bueno Como veis por ejemplo este trozo una vez Y mira que seguimos Aparte de que nos dan unas instrucciones que están muy mal explicadas Pero por ejemplo como veis si pegáis esta cara con esta cara Y lo mismo en el otro lado es súper difícil luego poder pegar esta cara Porque no puedes poner el pegamento por todo Y tienes que echar el pegamento como por este huequito entre las ventanas Bueno bastante complicado todo la verdad Igual que las costillitas Porque si las pegas a una de las paredes Luego a la otra no la puedes pegar Bueno en general un poco caótico Pero la verdad es que ha quedado bastante bien En realidad nuestra idea era terminarla el viernes Que fue cuando hicimos esto Pero tuvimos un problema porque compramos una base para hacer la plataforma Pero es un poco pequeña Porque no sabíamos que tamaño iba a tener la maqueta Porque no se la cortaron a una escala Pero no sabíamos cual Ya ya lo hemos visto y ahora vais a ver lo que os quiero decir Pero compramos esto que es la base que queremos Ahora os explicaré porque tenemos este material en concreto Pero bueno como veis falta ese cacho A ver en realidad tiene que ir un poquito separado así Para decir que esto es una plataforma Pero en general tendría que sobrar como un cachito así Como mucho en no todo esto Entonces vamos a necesitar un polistireno más grande Y además cuando imprimimos la escala No la imprimimos a la escala que tocaba Así que tampoco entraba aquí dentro bien Entonces nos servía para dibujar la forma Y que nos ayudase luego a trabajar mejor Y lo que sí que tenemos ya empezado Es el material de lo que vamos a poner dentro Lo queremos hacer en polistireno Porque tenemos que clavarle unos palitos Entonces es lo mejor para poder clavar algo Porque otras superficies cuesta mucho de clavar Y básicamente lo que tenemos es como una forma de S Luego cuando nos entiendan los planos impresos Lo vais a ver mejor Pero tiene como unas formas así curvas Y todas esas formas serán palitos Que dividirán el espacio Y luego para exponer las muestras Hemos hecho como unos pequeños cilindros De diferentes diámetros y diferentes alturas Que será como hacer un tipo Un bosque de cilindros más altos y más bajos Unos serán los palitos que separarán Y otros serán las bases Los palitos son algo como esto Por suerte son bastante cortos A principio lo íbamos a hacer con fideos Porque era más barato Y además iba a ser más barato Pero hay que pintarlos de blanco Y encontramos estos palitos Que a ver son caros Mucho más caros que los fideos obviamente Pero sabíamos que nos iban a facilitar mucho el trabajo Porque es mucho más resistente Estos que son DOPVC Así que al final vamos a hacerlo con esto Y luego tenemos unos circulitos Que compré por Amazon Pero no han llegado todavía Tenía que haber llegado el viernes Y no llegaron Y necesitamos que lleguen ya Por ejemplo veis Estos que venían todos de las piezas Pues al sacarlos Los estuvimos recuperando Y los tenemos por aquí Que muchos de estos Los vamos a poder utilizar como bases Pero aún así Pues nos faltarían un montón Y necesitaríamos algunos más grandes Porque hay esculturas que necesitan Unos circulitos más grandes Así que no sé qué vamos a hacer Con los que no tenemos Así que como si vayáis a preguntar mucho Por el material La maqueta esta grande Cortada de láser Está cortada en cartón piedra Y esta cortada de láser Vale mucho dinero la verdad Pero no teníamos otra opción O sea es obligatorio Hacer esta maqueta cortada Con láser Para poder poner dentro la maqueta Yo no entiendo Por qué no la reciclan De un año para otro Porque siempre es en el mismo sitio Pero bueno Y después los palitos Estos son tiras de un metro De PVC Que las venden en varios grosores Después las bases van a ser Circulitos de madera O en este caso Las que vamos a reaprovechar De aquí pues también Serán de cartón piedra Este es el bisturi Que he utilizado Para cortar la maqueta Bueno y que he utilizado Para cortar todas las maquetas Y para palgar Hemos utilizado este Que es un pegamento especial Para maquetas Que este ya lo hemos gastado Casi todo Y después utilizamos este Cuando ya se termina el otro Que es básicamente silicona líquida Que el problema que tienes Es que por ejemplo En el poliestireno No lo vamos a poder utilizar Pero ya hemos comprado Otro para poliestireno Y después tenemos este Que es la silicona líquida Que sirve tanto para uno Como para el otro Lo que pasa es que Tarda más en secarse que ese Bueno y antes de seguir con el vídeo Os voy a insertar aquí El timelapse Del proceso de construcción De la base de la maqueta Como ya os he dicho Estuvimos el viernes Más o menos Desde las 3 y algo Hasta las 9 y pico De la noche Entre los 3 Estuvimos haciendo la base Y pues os voy a enseñar Ya veréis desde el principio Hasta que llegan Las piezas Las desmontamos Y separamos todas las piezas Por tipos Después vamos siguiendo Las pautas que nos mandaron Los profesores De cómo se tenía que montar Y más o menos Con dificultades Pero bueno Lo conseguimos Al final terminamos Montando toda la maqueta Así que nada Ahora os dejo Con los últimos clips Del proceso Y nos vemos Cuando termine De montar la maqueta Y seguiremos Con el momento de ahora ¡Gracias! 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 Son las 15 Y justo Mira mi amiga Me acaba de mandar Un mensaje Vale me acaba de mandar Un mensaje Porque iba mi amiga A ir a imprimir Y a comprar el material Y a traérmelo Porque yo iba a empezar A hacer la maqueta Porque mis dos compañeros Tienen clase esta tarde Entonces Voy a hacer básicamente La maqueta sola O gran parte Pero bueno Me acaba de decir Que aún no ha salido De la clase Y que no sabe Si le va a dar tiempo Así que creo que Voy a tener que ir yo También a la uni A buscar el material Y demás Vale ya hemos ido A buscar el material Bueno he estado Un montón de tiempo Decidiendo Porque no había justo El mismo material Pero más grande Pero al final Me hemos decidido Un material que yo creo Que al final Incluso es mejor Al final hemos cogido Un cartón pluma De un centímetro Muy grande Me parece que es De 100 por 70 Y la base Que hemos creado Que hemos impreso Además la planta Y ya la hemos cortado Y como os voy a enseñar Este es el tamaño Mide 86 por 31 Más o menos Que ya lo hemos probado Dentro de la basílica Y ahora estoy empezando A poner palitos Aún tengo que cortar Muchos más Porque hemos comprado Nuevas varillas Pero la verdad Es que se pegan Bastante bien O sea que Teníamos miedo De que no se colocasen bien Pero bueno Lo que voy a hacer Lo que voy a haciendo Es le voy dando Con el compás Hago los agujeritos Siguiendo las líneas Que nos hemos marcado De la planta Y borro el lápiz Y luego pues simplemente Voy ya colocando Los palitos Según las alturas Que nosotros queremos Así que esto va a ser Bastante rápido Lo que os acabo de enseñar He tardado igual Ni media hora O sea Un 15-20 minutos Así que eso se hace Bastante rápido Lo que sí que tengo miedo Es de que aún No me hayan llegado Los círculos Porque además No solo me tienen que llegar Sino que los tengo que pintar Todos de blanco Con el spray Y se tienen que secar Para poderlos pegar Pero bueno Tampoco es para tanto Y los PDF Los tenemos todos preparados Pero al final Los vamos a imprimir mañana Pero bueno Que lo estoy viendo más rápido De lo que yo pensaba Y eso me gusta Y además yo creo que Creo que voy a quedar Bastante bien Lo único que también Me está intrigando Es ver cómo poner Lo de las lucecitas A ver cómo lo hacemos Y más cuando ya hemos puesto Los palitos Pero bueno Bueno pues ya lo he terminado He tardado en total 45 minutos Más o menos En montar Todos los palos Y ese sería El resultado De todos los palitos De hecho No sabemos Si nos iba a llegar Y al final Me ha sobrado Medio de los palos Así que perfecto Y esto sería Como queda Colocado en la maqueta Habrá que poner algo aquí Para que aguante esto Porque al momento Está volando Pero más o menos O igual lo pegamos A la base Ya vemos Pero al momento Yo creo que ha quedado Bastante guay Mira por ejemplo Os voy a enseñar Pero la gracia Es como que el recorrido Está por aquí Puedes pasar por aquí Luego por aquí Te metes como en esta otra sala Por aquí Y luego vienes Aquí habrá una obra Muy importante Y luego vienes por aquí Aquí habrá un cuadro Aquí Y luego hay la última sala Que es todo esto Y en realidad También se puede salir Por aquí Que habrá una Uy Por aquí había una de las puertas Yo creo que Bastante guay Mejor no lo toco Pero bueno Básicamente habría Como circulitos de estos Por todas partes A diferentes alturas Y en principio Los vamos a pintar también De blanco Por ejemplo Mira aquí Si le pongo una esculturita Más o menos Sería como una cosa así Y después pues Añadiéndole La lucecita esta Pero vaya que Estoy ya deseando Que me lleguen Los otros circulitos Para poder seguir Pero de momento Antes de comer Ahora lo que voy a hacer Es voy a terminar De pintar todos estos Circulitos Para ver Cuáles podemos aprovechar Y así pues Mientras se van secando Todavía no me han llegado Los otros círculos Pero bueno Tengo estos que son los pintados La mayoría están pintados Solo por una cara Pero bueno Es que total Si os voy a sumar Uno encima del otro Pues tampoco pasa nada Pero sé que me van a faltar más Y sobre todo estos Que son súper grandes Necesito que lleguen las bases Si no los voy a tener que hacer Con otro material Que no tengo Al final hemos decidido Dejarlas todas en madera Todavía no he puesto Todas He puesto casi todas Las que hay aquí Porque son las que están pintadas Sin querer mal De blanco Por las dos caras Entonces He aprovechado todas estas Como veis Algunas las he colocado Con doble capa Porque son más altas Y todavía no están todas Porque faltan las que serían Más grandes Como veis Me he ido marcando aquí En la planta Todas las que ya tengo Y aún no las he pegado Y de hecho probablemente Las voy a dejar así O sea Aún no las voy a pegar Lo voy a intentar colocar esto Sin que se mueva Porque como tienen que llegar Las piezas grandes No sé exactamente A qué tonalidad De marrón van a tener Entonces pues Igual que hay en intercaladas Y así pues tampoco pasa nada O igual Vemos que no pegan Y las tenemos que pintar Todas de blanco Entonces prefiero dejarlo Todo aquí puesto Y todavía no pegarlo Bueno es miércoles Y hoy sí o sí Tengo que terminar la maqueta Y además Como tengo que subir este vídeo Voy a intentar Denominarla lo antes posible Para poder subir el vídeo Cuanto antes Y Actualización Todavía no han llegado las piezas Y cada vez estoy dando Más de que vayan a llegar Así que voy a tener que terminar Y pegarlas que tengo Lo que sí que ya hemos podido imprimir Ahora os voy a enseñar Cómo ha quedado Tengo que terminar De grapar los libritos Pero bueno Y os voy a enseñar El estado de la maqueta Y qué es lo que me falta Vale para empezar Esto es lo que tenemos impreso Este sería el primer librito Tenemos que hacer Como un librito pequeño Lo tengo que doblar así Pero este sería El primer librito Que es tamaño Bueno es línea 4 Doblado en línea 5 Que sería como el que tendrían Los visitantes Porque aquí solamente Hemos explicado pues Al principio En que se basa El estilo de la muestra Y después hemos puesto Todas las obras Y al final del todo Hemos puesto Como la planta simplificada Indicando los accesos Y cuál es el número De cada obra Para saber dónde encontrarlas Después tenemos esto Que hay que cortarlo Que serían las entradas Bueno los diferentes modelos De entrada Que tienen las obras La imagen Y como veis Pues básicamente Nuestro trabajo va de esto De combinar obras Por ejemplo Aquí como veis La última escena De Leonardo da Vinci Con el Guernica de Picasso Y así pues combinar un poco Cosas nuevas Con cosas antiguas Después Hemos impreso esto Que serían Las obras Que voy a tener que poner La maqueta O sea Ahora tengo que cortar Y colocar de pie La maqueta Para que se sepa Exactamente Donde está cada obra Después tenemos este Que como veis Es como un libro negro Pero en blanco Porque es el otro libro Que es este grande Que sería como el resumen De nuestro trabajo Entonces esa sería La portada Que va a conjunto Luego aquí al principio Explicamos un poco Bueno básicamente En qué nos hemos basado Para el trabajo Un poco la explicación general Después ponemos ejemplos Aquí de las épocas Y que es lo importante De cada época Y por qué las hemos elegido Después llegamos A las referencias Hablamos de la iluminación Y llegamos luego A la planta Aquí tenemos La planta del trabajo Luego tenemos Estas dos secciones Que las hemos puesto En color Para que se vea Como destacar Nuestro otro proyecto Luego aquí empiezan Las obras Entonces hemos puesto Las dos obras originales Y luego nuestra combinación Y así con todas las obras Luego Hemos puesto Las perspectivas del interior Cuál será la comida Que se presentará En la exposición Y ya está Y aquí está La contraportada Y ya lo último Que tenemos impreso Son los carteles Que habría de publicidad Que serían siempre Como este formato Pero va cambiando Un poco Pues cada una De las obras Para ir teniendo Carteles publicitarios Por la ciudad Pues que sean Un poco distintos Son estas tres obras Y luego tenemos El grande Que tiene el cuadro Y después En cuanto a la maqueta Como veis Está como ayer Están puestas las bases Solo que no están pegadas Así que lo primero que hacer Es que voy a coger Y voy a pegar Todas las basecitas Y además Ya voy a pegar El rectángulo A la base grande Y probablemente Lo voy a tener que hacer Como aquí Un pie No sé Más o menos Supongo que Este mismo material Se voy a poner aquí Un rectángulo Para que esto se pueda aguantar Y ya lo voy a dejar Todo pegado Y luego solo me faltarán Las bases grandes Donde van las obras importantes Y colocarle encima Y colocarle encima Las figuras Poner el hilo De las luces Vale De momento las piezas No han llegado Pero os voy a enseñar Lo que llevo Al final estoy haciendo Un plan alternativo Porque son más de las 4 y media Y aún no han llegado Y pasó O sea Está siendo muy difícil Ahora os voy a enseñar Por qué Pero Lo estoy haciendo De momento ya tengo Todas las piezas Pegadas Después he cortado Ya todas las obras Y las he colocado Donde las tengo que colocar Y he empezado A cortar las bases Como veis Son esto Que lo he cortado a mano A ver Tampoco está perfecto Como esas que están a láser Pero bueno Y aquí encima Colocaría las obras Lo que pasa es que Es este cartón Que es cartón piedra Que está Increíblemente duro Como para encima Hacer círculos O sea Es increíblemente complicado Así que además Me voy quedando sin mano Pero bueno Poco a poco Voy a ir haciendo pausas Y voy a acabar cortando Los 4 círculos Que me quedan Para colocar las 4 obras Y una vez haga eso Colocaré las 4 obras Aún no se debe pintar El hilo por aquí Pero si no Lo que seguro Es ponerle la luz Bueno bueno Esto ya va avanzando Ya casi está terminado Como veis He puesto aquí Todas las esculturas Ya he hecho las bases Veis Lo que he hecho es Lo que he hecho es Igual se me ha quedado Un poco grande Pero bueno Más o menos las he hecho De la escala Que tendrían que ser todas Hace que no quede Tan bonito como estaba antes Pero bueno Dijo que era importante Que mostrásemos Donde estaba cada una De las obras Así que yo creo Que queda bien Y por último Aquí está el cuadro Bueno pues Ya estaría terminada Por fin Ya solo me falta Terminar el vídeo Del proceso Y ya estaría todo listo Así que os la voy a enseñar Un poco más de cerca Ahora aquí en la pantalla Se ve como La luz un poco distinta Pero bueno Es como mucho más amarilla Y no son bolas tan grandes Pero bueno Como veis Ya os voy a enseñar Por aquí se entraría Se hace todo este recorrido Ves primero esta escultura Luego en teoría En la realidad La luz seguiría por aquí Todo esto Iluminaría este otro espacio Y luego te seguiría Iluminando por aquí Pero bueno La luz no va a parar Mucho más Luego hay esta obra Aquí cerrada Y por último Se puede entrar En esta otra zona Que también estaría Aquí ha dado todo Por el caminito de luces Y al final Lo que he hecho Es ponerle esta plataforma Aquí Que estará tapando Todo lo que hay detrás Y la pila iría Escondida allí detrás Así que el cable Va de aquí Toda esta vuelta Hasta ahí al final Y este sería El resultado final De la maqueta Ahora ya despido Este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho como me ha quedado La maqueta Y este tipo de vídeo Si os acordáis De la real me gusta Y suscribís aquí Debajo mi canal Y nos vemos En el próximo vídeo